¡Gracias! No, no, si no tienes tus olas, la más bonita de ti. No, no, es que la tiene esta visual. Porque esta está marcando y no quiere que se rime nadie. No quiere que se separe. No quiere que se pude el corte. No, no quiere que se pude el corte. Sí, hombre, es que no te falta que le diga otra cosa. Como mirarla. Fabiola, ven aquí conmigo. Venemos a esta, si no está. Aquí conmigo.